Entre los versos, entre los libros, sobre la mesa, por ti... Comercio exterior. Por eso te digo que jamás me imaginé salir de televisión. Ah, eres nerd. Un poquito. Qué lindo, me gusta la gente nerd. Hay la cara de nerd. Ah, qué lindo. Bueno, ya, y entonces... Y bueno, de ahí... ¿No hay novios? No, este... He tenido novios de la universidad y todo, pero... No viven de la universidad, pero no te han cogido ni la mano. No, pues, porque... ¿Qué te han cogido? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¿Qué te han cogido? A los 22 años. Mamita. Yo lo que te iba a decir, ya estaba casada la primera vez. Dios mío. Entonces, bueno, ¿y? Este... O sea, ¿el incóndo con importancia? No, porque es difícil... Para mí se me hace muy difícil dejar a un lado mi trabajo. Ya. Yo puedo tener un plan ahorita, pero si me llamaron del trabajo, tal que no puedo ir, chao, yo fui a trabajar. Qué bonito. Entonces... Me encanta. Entonces, son muy pocas las personas que lo entienden. Ya, pero ¿me dijeron que tú estabas saliendo con alguien? ¿Ahorita? No, mi último novio fue de la universidad, como hace seis meses, más o menos. Ajá. Y desde ahí ya fueron todos los cambios que me pasaron y tiempo para novio. Y con nadie de la televisión, me dijeron que estabas saliendo con alguien de la televisión. No. ¿Con un barbudito? No, no. No. ¿Con quién? No, no. No, salí con un chico del programa de combate hace años. ¿Hace años? No es el único de la televisión. No, no, no. No, algo con D. No, no, no. No. No, no, no. No, no, no. ¿Cero? No. Compañero tuyo de trabajo, ¿no? ¿De programas? No, no. ¿Cero, no? No, con él nos conocimos hace tiempo, pero solamente salimos como amigos. No pasó nada. ¡Ay! ¿Con D. Vos Potor no se saliste? Pero como amigos. No pasó nada. ¡Ay, me muero! ¿Cómo se salió como amigos? ¿Cómo? Nos conocimos hace más de dos años. Empezamos a salir, pero nunca fue a dar a nada más porque no coincidimos. Entonces lo dejamos como amigos. Por eso hoy nos llevamos muy bien. Yo creo que es bueno que uno se dé su tiempo, ¿no? Sí. Pero no puedes lanzarte, no vas a pegarte un cucho con todo, Juan. No puedes. Tienes que darle su frenito, ¿no? Claro. Aparte que si estás clara en lo que quieres y estás concentrada 100%, son cosas que a mí me desconcentran. Entonces prefiero ese tiempo usarlo para mi familia o para estudiar. Y lo otro, dedicarme yendo al canal. Pero si soy nueva, quiero hacer todo. Claro. Claro, obviamente.